El equipo que les estamos mostrando en este momento está montado una cámara con un sistema de iluminación que permite por infrarrojo iluminar tanto de día como de noche. La idea es que dentro de este compartimento se coloca un pendrive y adentro tiene una electrónica que permita registrar el video, realizar un procesamiento en tiempo real de la imagen y almacenar los parámetros de interés que son los que después se enviarán en un prototipo posterior a un servidor. Hoy por hoy lo guarda, lo almacena en el pendrive. La interfaz con el usuario es solamente unos LED que indican el estado porque el equipo cuando se le coloca el pendrive comienza a registrar, tiene una tecla para iniciar el registro y eso queda montado en el campo con unas varillas roscadas en estas orejas y el diseño contempla la parte electrónica que les acabo de decir y lo mínimo de usabilidad pero también todo el diseño del gabinete que está hecho íntegramente acá en el laboratorio y diseñado para que sea estanco y todo está diseñado para que se pueda realizar con impresión 3D o sea que es una de las tecnologías con las que contamos en el laboratorio y a través del laboratorio en la UNER entonces esto lo que nos permitió es justamente lograr tener un prototipo que se pueda probar a campo sin tener que incurrir en gastos de matricería o gastos que en otros proyectos nos hubieran hecho que eso sea inaccesible.